¿Quieres saber quién te está haciendo un mal? ¿Por qué te va tan mal en el trabajo? ¿O a qué se debe tanta envidia o mala suerte? ¿Estás padeciendo tú o algún familiar de alguna enfermedad desconocida? Llama a la vidente Margarita. A ella no tienes que decirle nada. Ella te lo dirá todo, a través de la lectura de mano o de las cartas del tarot. Realiza amarras y endulceamientos y te soluciona tu problema, por más imposible que este parezca. No lo pienses tanto y elimina ya de tu vida esa preocupación y aún más esa mala suerte que no te deja avanzar ni en lo personal, sentimental o económico. No pierdes nada y si tienes mucho que ganar, ya que no pagas nada hasta no ver resultados. Vidente Margarita. 713-505-0856. 713-505-0856. Llama ahora y obtén una cita y cambia el rumbo de tu futuro. Mereces saber la verdad y no estar engañado. Y sobre todo, vivir feliz y en paz. Nuestras líneas están esperando por ti. Vidente Espiritual Margarita. Llama ahora.